¿Cómo ve la situación del Fútbol Sala en estos momentos? Actualmente el Fútbol Sala es un deporte que va creciendo. Cada día tiene mucha difusión en los medios nacionales. Ya hay dos televisiones que retransmiten partidos. Los clubes cada vez son más profesionales y todo va en un buen rumbo. Todo en favor del Fútbol Sala, un deporte que cada vez es más importante en España y en el resto de países. Además que contamos con la mejor liga del mundo y eso ayuda bastante. UMA ha sido un club que ha militado en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cómo se vivió eso desde el punto de vista de la comunicación? La verdad que fue un hecho histórico en todos los aspectos de la comunicación. La verdad que fue una pasada porque cada vez los medios se interesaban más en lo que ocurría en el día a día del Club Deportivo Mantequera. Cada vez nos daban más espacio en los diferentes periódicos, en las emisoras de radio, incluso en la televisión. Y eso permitió que mucha gente conociera el sentido de este equipo, la filosofía que está formada por jugadores universitarios, gente joven que por la mañana estudia y por la tarde entrena para competir el fin de semana. Y por fin la gente ya ha podido entender el sentido de este club. ¿Qué evolución ha tenido el Departamento de Comunicación del Club en los últimos tiempos? Pues la evolución es bastante grande, hemos mejorado en redes sociales, en comunicación interna y externa. Cada vez tenemos un mayor contacto con los medios de comunicación para asegurarnos un espacio cada semana con las noticias que vamos difundiendo. Y sobre todo que cada día estamos intentando mejorar sobre todo los contenidos audiovisuales que hoy en día son muy importantes. ¿Qué novedades se han incluido en los años recientes para mejorar la comunicación externa del club? Lo que he comentado anteriormente, más contenido audiovisuales que es lo que demanda ahora mismo el usuario que accede principalmente a las redes sociales del club. También más redes sociales, no solo Twitter y Facebook, también Instagram, hacer más vídeos en directo. Acercar lo que es el interior del equipo, el vestuario, al aficionado para que se crea una gran familia de futbolsales y una gran familia del Club Deportivo Montequera. ¿Esas novedades se traducen? ¿Qué retorno tiene en medios de comunicación? Pues estamos notando que esas novedades están siendo aceptadas, que cada vez tenemos más seguidores en nuestros perfiles sociales, que leen nuestras noticias, que siguen el día a día del equipo y sobre todo en los medios, pues cada vez tenemos más espacio, se interesan por nosotros, elaboran contenidos propios, no solo los que enviamos desde el departamento de prensa. Y eso es un paso adelante, que todavía tenemos que seguir trabajando porque en Altequera tenemos un espacio, pero sobre todo en Málaga tenemos que competir con dos grandes clubes como son el Unicaja y el Málaga Club de Fútbol. ¿Todo ello indica que el crecimiento, por tanto, del fútbol sala no es pasajero? No, no es un crecimiento pasajero, es un crecimiento real y lo estamos viendo con el paso de los años. Cada vez el fútbol sala es más profesional, cada vez más seguido por todas las personas, es un deporte con un gran espectáculo, que es muy atractivo para el espectador, se están haciendo las cosas bien, los clubes cada vez invierten más, vienen mejores jugadores, mejores televisiones, medios, radio y toda ayuda para que este deporte siga creciendo y aún tiene todavía mucho margen de mejoro.